¿Cómo están? Bueno, cualquier persona natural en Latinoamérica es más chico que Alan Yarri, así que estoy obligado a estar parado acá. Claro, ahí dice que soy director de Acid Labs, pero estoy en siete cosas distintas y les voy a contar un poquitito ahora. Le puse inversionista Ángel o emprendedor Ángel. La razón por la que puse esto es porque yo no sé si yo he ganado más invirtiendo en startups o al revés. Y lo digo en serio porque los emprendedores finalmente lo que hacen, a uno, yo también soy emprendedor, es que finalmente te alegra la vida, te mejoran. Si tú estás de ejecutivo en un banco trabajando y estás ganando buena plata, pero no estás viviendo la revolución que está sucediendo hoy día, la verdad es que en mi opinión, y lo decimos con mi socio, con Ari Duques, tú quieres ser, si no sé si han jugado alguna vez, yo soy un ñoño, no sé si alguna vez han jugado Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons, tú eres el personaje jugador o eres personaje no jugador. Yo prefiero ser un personaje jugador, quiero hacer algo en este mundo, quiero dejar una huella, aunque sea muy chiquitita. Y eso lo hace el emprendedor. Antes de empezar con la presentación, quiero hacer dos disclaimers. Uno, el correo que envió Rocío fue a las 10.04, no a las 1 de la mañana, así que está bien, está bien. Y segundo, Rocío me dijo que podía hacer lo que quisiera aquí, así que culpenla a ella, ¿ok? Por favor, quiero que se levanten todos los que son emprendedores, que están emprendiendo hoy día. Pónganse de pie, pónganse de pie. Yo tengo el peor trabajo del mundo, que es hablar justo antes del almuerzo. Así que necesito que se me despierten un poco, eso, relájense. Ya, con esto ya me queda claro que la gran mayoría de los que están emprendiendo. Bien, quédense de pie. Por favor, que se pongan de pie ahora los inversionistas o los que les gustaría invertir en emprendimiento. Bien, siénteselo a emprendedores. Sáquenle una foto a toda la gente que está parada. Les voy a decir algo, y esto lo he visto en muchos países, en muchos países. Aquí hay gente que tiene millones de dólares para invertir, y en el break no se nos acercó nadie. La gran mayoría de los que están acá son emprendedores. Si yo soy inversionista ángel, ¿por qué no me vinieron a pichar? ¿Qué tengo que ponerme un cartel? Se lo digo en serio. Pierdan el miedo, viejo. Pierdan el miedo. Tengan ganas. Si al final, si ustedes no me cuentan a mí lo que quieren hacer, ¿cómo les voy a poder dar mi opinión? Nosotros siempre hablábamos con un amigo que es Hiroshi Walton, San Francisco, y me decía, cuando tú vas y le presentas a un inversionista, es como si fueras a un bar por primera vez, o vas a la casa de una amiga y ves a esa persona que te gusta. Y tú no vas y te sientas con él o con ella y le dices, hola, mi nombre es Marcelo, soy ingeniero agrónomo, soy de buena familia, me gustaría que mis hijos se llamen Tomás, Valentina, Belén. Esa persona va a salir corriendo, va a pensar que eres un psicópata. Lo que uno hace es que le hace cambios luces y lo que quiere es una segunda cita, ¿sí o no? Con los inversionistas es lo mismo. Lo que ustedes quieren es una segunda cita. Si van y le tiran todos los caballos encima en la primera, lo van a asustar. Esta presentación la hice para inversionistas ángeles y la voy a cambiar entera. Así que, perdón, Rocío. Eso soy yo hace siete kilos. Cuando tenía mucha plata y me invitaban a almorzar y café todos los días los emprendedores. Hoy día ya estoy más bajito, ya flaquito, y principalmente porque volví a emprender. Y cuando uno emprende, pasa hambre. Cuando a mí me dicen, una vez me invitaron a una presentación y me dijeron, tú tienes que venir y decirle a todo el mundo que emprenda. Yo le dije, ¿estás loco? Yo sé lo que es emprender. Se pasa pésimo. Perdón, de repente se me escapan algunos garabatos. Es como la mierda. De verdad que hay días que tú dices, ¿cómo mierda se me ocurrió meterme en esto? Y más encima tengo que pagar sueldo. Y no tengo cómo pagarlo. Y tengo que sentarme al frente de mi equipo y decirle, señores, estamos 15 días atrasados porque la gran compañía decidió que nos va a pagar a 180 días. Entonces, es súper difícil. Y una de las cosas que he aprendido en este ecosistema, en esta vida como emprendedor, y hoy en mi décima compañía, es que si no están enamorados de lo que están haciendo, si no están enamorados de la frustración que dice Susana, muy bien dicho, la verdad es que no van a disfrutar cuando al final del camino las cosas anden bien. Cuando a mí me presenta un emprendedor que ya ha fallado una o dos veces antes, probablemente le ponga plata. ¿Y saben por qué? Porque ya la cagó con plata de otro. Incluso con la de ellos mismos. Entonces, es súper importante que entiendan que fracasar es positivo. Lo importante es que fallen rápido y ojalá lo más barato posible. Y ojalá no con la plata de su familia. Bueno, soy emprendedor desde que nací. Esto de que uno nace emprendedor o se hace, no tengo idea. Lo único que sé es que yo aprendí emprendimiento los días domingos. Después de almuerzo. Cuando empezamos a negociar con los abuelos, hasta el ajedrez me moví. Todo, todo era negociado. Y siempre hemos vendido hasta el diario el día de ayer. En general, bueno, mi familia es de origen palestino. Y siempre, siempre, siempre da lo mismo. Como les dije, soy ingeniero agrónomo. Pero si uno sabe vender una manzana, sabe vender un blockchain. La verdad es que tiene que aprender el lenguaje nomás. Pero no es nada más que eso. Y uno de los temas que les voy a comentar, también tengo mi torpeo, como le dicen, el cohete, no sé qué. Pero lo tengo en el teléfono. Es que el equipo es todo. Y de verdad, es todo. Cuando piensen en el equipo, y me lo dijo una vez una amiga o un coach, piensen en su equipo, el equipo principal con el que comienzan su startup, como si estuvieran metidos dentro de un submarino. ¿A quién tendrían dentro de un submarino con ustedes a 200 metros bajo el agua? ¿A alguien que les cae bien? ¿A alguien que tiene plata? ¿A alguien que tiene contactos políticos? ¿O a alguien que sabe manejar el bicho? Por lo tanto, el equipo es lo primordial. Ya, bueno, hablando de mí, que me encanta. ¿Dónde está el...? Ya. Bueno, llevo 17 años emprendiendo. Soy de los que ha perdido todo y he empezado de nuevo. Y no estaría aquí si no fuera por mi señora. Yo creo que eso es una de las cosas que no te lo dicen en los foros de emprendimiento, etc. Si no tienes una pareja que te acompañe, o si cuando estabas de novio con ella, o con él, o como sea, no le contaste que tenías este bichito metido dentro del estómago que se llama emprender, anda diciéndolo hoy día. Porque si no te aguantan, lo vas a pasar muy mal. La cantidad de divorcios que he visto son impresionantes. Hoy día estoy en un montón de cosas. Los días lunes estoy en Edifito. Es un software de administración y gestión de condominios y edificios. Es un software as a service. Ando buscando un partner para Paraguay. Así que si alguien tiene ganas de tener una franquicia, lo digo abiertamente. Feliz. Soy advisor e inversionista ángel de Finciero. Vendemos tarjetas de crédito prepago online. El 80% de la población latinoamericana no tiene tarjeta de crédito. Y por lo tanto no puede ver Netflix, Spotify. Tiene que estar bajando por BitTorrent. Con esto ustedes pueden comprar incluso en Google Play Store, donde quieran, con las tarjetas. Así que si alguien quiere comprar, ya sabe. Estoy en el Maciza Lab. Maciza es una empresa que fabrica y vende tableros de madera. Y ha decidido invertir en innovación. Y hoy día tenemos desde realidad virtual hasta, claro, separadores con diseño, hechos de distintos tipos de aglomerados. Es decir, no solo en madera. Las grandes corporaciones entendieron que probablemente lo que están haciendo hoy día, en 15 o 20 años más, ya no funcione. Y por lo tanto tienen que innovar. Estoy en Acid Labs, como se dijo. Soy director de una de las empresas más grandes de desarrollo de software, principalmente en e-commerce en Chile. Si alguien quiere que lo ayude con un e-commerce, llámeme. Yo estoy para vender. Esto es, soy advisor de Rayo. Es un grupo de emprendedores que metió tecnología en algo tan simple como el delivery. Así que competimos con Rappi, competimos con un montón. Y he tenido la suerte de ser el gerente de una de las incubadoras de negocio más aceleradoras, más grandes de Chile o más importantes en su tiempo, la Pontificia Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile. Me gané un premio por ser súper innovador. Gané harta plata, eso sí. Y creé un e-commerce, un e-commerce, un programa de televisión donde llevábamos startups de Latinoamérica a Silicon Valley. Y levantamos como 23 millones de dólares allá. Fue muy entretenido. Me trajo un montón de seguidores. Y con eso, la verdad es que lo único que hice fue agrandar mi ego. Pero después me di cuenta que lo único importante es que algunos de esos startups que llegaron e invertí después, han andado muy bien. Así que me sirvió. Bueno, ayudé a crear el Digital Bank. Siempre lo digo con Ramón Heredia. No sé si alguno de ustedes ha ido. Es espectacular. Si pueden, vayan. Y no sé, tengo un montón de otras cosas. Y lo más importante, que se me olvidó mencionarlo ayer y ya me retaron, los días viernes se los dedico 100% a la Universidad de Chile. Tienen 12 startups y trabajo con ellos todos los viernes. Trabajar con startups es lo más entretenido que hay. Y ojalá sean todos distintos. Tenemos desde prótesis impresas en 3D hasta, qué sé yo, hasta sistemas para poder agendar en la peluquería. Y donde dedico algo de mi tiempo que no es menor, tengo un fondo de inversiones en Palestina, en Ramallah. Tenemos 10 millones de dólares. Tengo inversionistas súper conocidos como Brad Feld, el IFC, el Deutsche Bank, etc. Invertimos para crear trabajo. Y la verdad es que tengo dos startups que ya se nos escaparon y que van para rondas B con Venture Capitals en San Francisco. Espectacular. Y métanse a YouTube y síganme en Entreprendidos. Vamos en el, ahí ya tengo algunos seguidores, me parece bien. Es un programa de YouTube que tengo de emprendimiento y que ojalá les sirva. Vamos en el podcast número 25, una cosa así. Y ahí están todos los emprendedores que se han equivocado igual que yo y les van a contar en qué se equivocaron. Y las cosas que saben hacer, cómo las hacen. A ver cuántos seguidores somos hoy día. Ya, entremos entonces en materia. No, me pasa el clipper. ¿Lo pasan ustedes? Ah, vale. Ya, este es el Valle de la Muerte. ¿Cuántos de ustedes están allá abajo? ¿Les cuento algo? Probablemente no estén ahí, estén aquí y juran que están ahí. Cuando a mí los emprendedores me dicen, oye, pero ¿cómo hago yo el plan de negocio, etc.? Yo les digo, mira, imagínense que nos vamos a ir un fin de semana a, no sé, a Río. Con cuatro amigos, cinco amigos, etc. ¿Cuánto cuesta el viaje? Y empezamos a sacar la cuenta. Está la benzina, el pasaje, cuánto caipirinha vamos a tomar, a dónde vamos a ir, etc., etc. Listo. Ese es tu plan de negocio. Y el output es que lo vamos a pasar increíble, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa si el avión se demora? ¿Qué pasa si se te pincha el neumático? ¿Qué pasa si se rompió el auto? ¿Dónde está eso en este plan de negocio? No está. ¿Y adivina qué? Nos quedamos sin plata y no nos podemos devolver. Y después a Nuestra Señora nos echan de la casa. Entonces, el plan de negocio, en ninguna startup, en ninguno que haya invertido o participado, ninguno, ninguno le ha dado el número justo. Algunos, por suerte, han sido positivos. Se equivocaron al revés. Pero la gran mayoría subestima esto. Y saben, no subestiman los costos, subestiman las ventas. Es muy difícil vender. Así que júntense con gente que sepa. Probablemente les dé su opinión. Ah, y júntense con gente que no les diga, no, eso no va a funcionar. Ese tipo de persona no sirve. Tampoco júntense con su abuelita que le diga, ay, qué lindo, mijito, lo que está haciendo. Tampoco sirve. Júntense con gente que les diga en la cara su experiencia. Mira, yo probé este modelo de negocio y no me funcionó por esto, por esto, por esto. ¿Qué vas a hacer tú para que eso no te pase? Ese es el tipo de personas que tienen que buscar. Y si no hay, ustedes tienen que ser esas personas. Yo he cultivado el karma positivo. Lo aprendí en San Francisco. Lo aprendí en mi casa. Lo aprendí a mi señora, de mi familia. Siempre ayuden a todo el mundo. Cuando terminen sus reuniones con inversionistas, siempre pregúntenle esta frase. Y acuérdense, este es un tip que no sale de internet. ¿En qué te puedo ayudar yo? Nunca nadie me pregunta. Vienen, absorben como esponja y se van. Pregúntenme, ¿qué les cuesta preguntar? ¿Y en qué te puedo ayudar yo? Probablemente yo diga, oye, qué interesante este gallo. Yo no voy a Paraguay, pero probablemente quiera comprar un mantel o quiera venir de paseo. O cuando venga a Paraguay, oye, mira, voy a ir. ¿Con quién me podría juntar? Ustedes sean esa persona que quiere dar sin pedir algo a cambio. Y cuando alguien les pide un favor, preséntenselo a alguien. Ayúdense. No va a venir un Dios todopoderoso y les va a poner plata. Ustedes se tienen que ayudar entre ustedes. Los mejores mentores son ustedes. Si yo voy y me pedí un cagazo de 2,000 dólares en Google Display que no vio nadie y tuvo cero conversión. Y veo a otro emprendedor que está haciendo lo mismo. Es mi deber moral decirle lo que le va a pasar. ¿O no? Y estos son detallitos. Ok. No sé si vale la pena que les explique lo que es el valle de la muerte como emprendedores. Ustedes lo están viviendo. La dificultad que hay entre crear un hardware o una droga en pharma versus hacer una panadería o un software as a service o una aplicación móvil. Son completamente distintos. Los requerimientos de capital son distintos. Por lo tanto, recomendación. Cuando le hagan un pitch a un montón de inversionistas, no traten de quedar bien con todos. Traten de quedar bien con el tipo que ustedes quieren que les invierta. O con la señora o señorita. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren que 10 se levanten y se empiecen a pelear. Ustedes quieren que esa persona que sabe mucho de ese negocio se levante y se les acerque para invertir. Nada más. Necesitan uno, dos, no más. ¿Correcto? ¿Me siguen? Sí, Marcelo. Ya. Ah, qué bueno que me dijiste eso. Mira, voy a ser súper duro contigo, Bruno, porque tú hiciste la pregunta. Si no, y lo dijo Andrés ayer y lo encuentro maravilloso. Cuando miro a un emprendedor, se me acerca y me dice, ya, yo te cuento, pero me tienes que firmar un NDA, un Non Disclosure Agreement, yo lo primero que hago es decirle al señor, váyase. Porque si con solo contármela, yo te la puedo copiar, quiere decir que tú no agregas ni un valor a la empresa. ¿Te fijas o no? Y si con solo, porque fíjate, y lo dijimos ayer también, el emprendimiento es 90% sudor, el 10% la idea, o menos. Porque nosotros, por ejemplo, en FinCiero teníamos una idea, no fue pésimo. Cambiamos la idea, no fue mal. Cambiamos la idea, no fue mal de nuevo. Y finalmente la apuntamos. ¿Pero por qué? Porque el equipo estaba comprometido a solucionar un problema. El cómo lo solucionamos da lo mismo. ¿Te fijas? Si alguien te copia la idea, tú tienes que demostrar que tú eres mejor para ejecutarla, la solución. Y los invito a todos a cortar esa estupidez de que yo no le cuento nada a nadie porque me lo van a copiar. Lo voy a repetir. Los invito a todos a que dejen esa estupidez de, no, no se lo cuento a nadie porque si lo escucha me lo va a copiar. Si te lo copia cualquiera, ¿qué estás haciendo tú para que realmente esto funcione? ¿Cuántas veces han escuchado a ese inversionista, a ese emprendedor? Ah, sí, a mí se me había ocurrido esa cuestión. No, yo había pensado en esto hace muchos años, pero nunca lo hice. Eso wannabe, como dijo Susana, está lleno. Está lleno de gente. El que vale la pena es el que se sentó, el que dejó todo y lo hizo. Ese vale la pena. Facebook fue la cuarta red social. La cuarta, no la primera. Es un ejemplo. Bueno, ¿y ahora quién puede ayudarnos? Bueno, yo veía hasta que usted me encantaba. Y la verdad es que me encantaba porque siempre él metía la pata en vez de ayudarte, ¿cierto? Ah, se me cayó el carné así mal. Traten de evitar a este tipo de inversionista, que es el que viene con buenas intenciones pero no entiende nada del mercado. No sé, por ejemplo, yo tenía, una vez me pasó un inversionista que era un médico. Y que él tenía la mejor intención de diversificar su cartera de inversiones, pero no entendía nada de lo que estábamos hablando. ¿Y qué le pasaba? Que todos los días, lunes, nos llamaba y nos decía, ¿y cuándo va a retornar mi inversión? Y tenía que estar explicándole todos los lunes, porque aunque era muy médico, el sábado se lo olvidaba todo. Entonces, traten de buscar gente idónea. Y yo les voy a contar ahora, y voy a aprovechar, no sé si les voy a alcanzar a decir cuánto valen sus empresas, pero por lo menos los voy a ayudar a entender cuándo y a quién le tienen que pedir capital y por qué. ¿Me siguen? Ya, primero, cuando están en una etapa inicial, lo tienen que aperrar ustedes. Ustedes tienen que salir adelante y sacar un prototipo que sea funcional, sea lo que sea. En Palestina yo he invertido, no sé, de 50 mil a 250 mil dólares en startups, y tengo algunos que están en prensa y os clínicos para curas del cáncer mamario. Tú dices, pero con 250 mil dólares no alcanzas a hacer nada. Efectivamente, y sabemos que no nos va a alcanzar. Ya tenemos cuatro fondos de inversión esperando los resultados de los ensayos preclínicos para ver si después lo llevan a, ¿cómo se llama?, a sacar un FDA en Estados Unidos. Entonces, son apuestas que tú haces en etapas tempranas y lo haces aquí, como incubadora o aceleradora. Cuando me preguntan cuál es la diferencia entre incubadora y aceleradora, para mí una incubadora es la Universidad de Sao Paulo. Tienen laboratorios, te pasan materiales, te entregan impresoras, te entregan, quieres probar un auto eléctrico, te pasan el auto, etc. Para mí una aceleradora es aquella empresa, como Koga, que te ayuda a acelerar el proceso del go-to-market, que es cuando tienes una idea o un producto mínimo viable y lo quieres llevar al mercado y empezar a facturar lo más rápido y la mayor cantidad posible. Eso es una aceleradora, en mi opinión. Y ahí es donde están las incubadoras o aceleradoras, que los van a ayudar a pasar el Valle de la Muerte. Pero la verdad es que probablemente cuando lleguen, estén cerquita del break-even, si es que llegan al break-even, porque de hecho en Latinoamérica estamos obligados a llegar al break-even, todavía, porque si no llegamos al break-even y no alcanzamos, como muy bien dijo Pablo, a pagar los sueldos a fin de mes, los próximos dos meses, y no tengo ninguna posibilidad de que un fondo de inversiones o un inversionista ángel me vaya a poner plata rápido, voy a tener que diluirme para poder recibir capital. Y esa es la peor posición que pueden tener ustedes como emprendedores ante un inversionista, que es la desesperación. Y les digo más, personalmente, con nuestros fondos de inversión, si yo tengo un emprendedor que está desesperado delante mío pidiéndome plata, no le pongo plata. Porque si llegó a ese momento en su flujo de caja, quiere decir que lo va a volver a hacer con uno, dos o diez millones de dólares más. Porque eso es desorden. No tiene nada que ver con el monto. Obvio que hay casos que no van a la regla, pero me siguen el concepto, ¿no? Ordenen su plan de negocio, ordenen sus gastos. Si yo veo que en tres meses más me voy a quedar sin caja, hace tres meses ya debería haber estado buscando capital. Porque en promedio, un inversionista le va a poner plata en seis meses, un institucional. En promedio, en promedio. Bueno, después de las incubadoras, que en general los van a ayudar con acceso a mentores, redes locales, redes internacionales, les van a dar una oficina con internet donde se puedan juntar, les van a dar el network de poder trabajar con otros emprendedores que son tremendamente valiosos y les van a invertir entre 20 y 120 mil dólares. Ese es el promedio, por lo menos en Chile. Yo estoy hablando de Chile. No quiero hablar de Silicon Valley porque en realidad son escalas que no me parece que sean atingentes a Paraguay. Hoy día, doy el aviso, Startup Chile está abierta a la postulación, 40 mil dólares gratis para que vayan a Chile seis meses con visa de trabajo y con cuenta corriente. Hasta el 3 de septiembre está lista la postulación, startupchile.org. Si quieren postular, bienvenidos a mi país y después se vuelven a Paraguay con todo lo aprendido, ojalá facturando y ojalá ayudando al ecosistema local, porque para eso lo estamos haciendo. No sé, tenemos 20 incubadoras, más o menos aportamos a, invertimos como en 450 startups al año. Después viene el inversionista Ángel, que es lo que está creando hoy día COGA, que son individuos, personas naturales, como muy bien dijo Alan, que aportan su capital, pero principalmente su conocimiento y sus redes. Yo siempre lo digo, ¿qué prefieren ustedes como emprendedores? ¿Que yo les pase 10 mil dólares o que los ayude a facturar 10 mil dólares? ¿Correcto? Porque si la facturación va a continuar en el tiempo, es mejor la facturación. Entre menos capital tengan que diluirse, mejor. Hay bastantes redes de ángeles en Chile y en general ahí lo que van a lograr es acceso a individuos de alto patrimonio que generalmente tienen puestos de alta importancia en compañías grandes que podrían ser sus clientes. Entonces, ¿qué es más importante, que yo trabaje en el banco o que los presente en el banco para que le puedan facturar al banco? Que le vendan al banco, ¿correcto? Es mi opinión. Me encanta cómo colaboran ustedes aquí. Oye, en serio, si esta cuestión no puede ser un monólogo, si no les cuento chistes. Y aquí, ¿cómo se llama? Invierten más o menos entre 50 y 500 mil dólares entre un grupo importante. Las redes pueden tener 10 inversionistas de 50 mil dólares cada uno y van con medio millón. Estos cheques en general son difíciles de conseguir, pero suceden. Sucede en especial cuando hay family offices. Un cheque promedio en una red de ángeles anda en el orden de los 125, 150 mil dólares por empresa. Y aquí se van a diluir en promedio un 15%. El que les pide el 70, 80%, pasen. Pasen. Van a pasar a ser empleados de ese inversionista, que es lo que decía Alan antes. Las incubadoras, esta de acá, piden más o menos un 7% de stock option. A 120 mil dólares, la valorización de la empresa ya es de un millón ocho. Ahora, aquí hay mucho apoyo del Estado. Los 120 mil probablemente vengan de Corfo, del gobierno de Chile. Por lo tanto, los inversionistas tendemos a negociar un poco esa valorización de dos millones porque depende mucho de la atracción o lo que hayan logrado con ese dinero, más que cuánto plata tienen. Si ustedes me dicen, yo le he puesto 200 mil dólares de mi bolsillo a mi empresa y yo tengo el 100%, por lo menos la empresa vale 200 mil. No, eso no es verdad. La empresa vale lo que el inversionista o la empresa que los quiere comprar piensa que ustedes cuestan. ¿Me siguen? La manzana no vale lo que me costó la manzana. La manzana vale lo que se está moviendo el mercado. ¿Sí o no? Por lo tanto, por mucha plata que hayan perdido ustedes en su empresa, eso no vale la empresa. Vale lo que están facturando hoy día, lo que van a lograr facturar en el futuro y más encima lo que podrían llegar a hacer conmigo. Y ahí está el pre-money y el post-money que hablaba Pablo. Una vez que pasaron por este proceso, ya deberían estar listos para un capital de riesgo si es que lo necesitan. No todas las pymes, no todos los emprendimientos requieren de inversionistas y no todos requieren de un venture capital. Es súper sencillo. Cuando tú vas a buscar capital para crecer, estás metiendo a una persona en tu directorio que te va a exigir y se va a colgar de tu cuello y te va a ayudar para que crezcas rápido. No para que ganes dinero. Para que vendas más. ¿Sabes lo que es el EBITDA? Earnings before income and taxes. ¿Lo tienen claro? Son todos los ingresos, todo lo que ganan antes de pagar la depreciación y el impuesto. El EBITDA en las empresas que son apoyadas por venture capital, en general es cero. Es al revés. Pierden plata todos los meses. Porque lo que queremos es tener más clientes, facturar más y todo lo que ganamos seguir metiéndolo en marketing y en ventas. No queremos ganar plata, queremos crecer. Porque la valorización de la empresa futura es lo que yo voy a poder vender mis acciones para salir. Cuando uno entra a trabajar con un venture capital, lo que está haciendo es un matrimonio con una cláusula de divorcio de 10 años. Es decir, yo me caso contigo, te voy a ayudar a que nos vaya bien y en 8 años más voy a empezar a negociar el prenuptial. Eso es. Y es así. Y tienen que saberlo desde el principio. Hay dos tipos de venture capital en general. Están los de early stage, los de tapas tempranas, que invierten entre 500 mil dólares y 2 millones y que los ayudan a salir rápido del, los ayudan a acelerar sus procesos de comercialización. Por lo tanto, nos ayudan a crecer en un tiempo más acotado a la facturación que ustedes quieren llegar. ¿Me siguen? Si siguieran haciéndolo de forma orgánica, podrían llegar a ese nivel de facturación, pero en más tiempo. Con esta inyección de capital, tú deberías crecer rápido. Mucho más rápido que si no tuvieras ese capital. Ahí te van a pedir un 20, 25% más. Y de nuevo, otra dilución. Ya vamos en tres. Tres diluciones. Y después vienen los venture capital de crecimiento que te ponen entre 2 y 7 millones de dólares. Y generalmente no son cheques de 7 millones, sino que son cheques de 2 millones. Y después la próxima ronda son 3 millones. Y después la próxima ronda ya el reglamento interno no me permite invertir más, pero estoy convirtiendo con otros venture capital y sigo poniendo plata para mantener mi porcentaje, mi 25, 30% o 20, 20, 30%. Es decir, sigo poniendo dinero para defender mi participación en la compañía. Dinero que el emprendedor no tiene, por lo tanto se sigue diluyendo. Y aquí les quiero contar una mala noticia. Que hay algo llamado el capital preferente. ¿Sabes lo que es eso? Y el liquidation preference. Es decir, vamos a hacer la matemática. Si yo te pongo 2 millones de dólares y tengo el 30% de tu empresa, yo tengo preferencia en la liquidación a la hora de haber una adquisición de la compañía. Si tengo el 30, voy a decir una tontera, tengo el 30% de una empresa que se vende en 2 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace el venture capital? Recupera sus 2 millones. ¿Cuánto queda para el emprendedor? Nada. Se quedaron calladitos. Si la empresa la vende en 5 millones, 2 millones son para mí. Y los 3 restantes, 70 para el emprendedor, 30 para mí. Entonces, los números son duros. Cuando ustedes vayan a presentar un venture capital, tienen que tener súper claro que ya no es juego. La primera vez que levanté 1.800.000 dólares con una empresa, salí de la oficina y le levanté un millón. Y después mi socio me dice, ¿y qué vamos a hacer? Levantamos un millón. Ahora hay que ir a la calle y probar que lo que dijimos era verdad. Es súper difícil. Bueno, atrapan los millones. ¿Lo han visto alguna vez o no? Bueno, el programa de Don Francisco. Y ahí no es tan fácil atrapar los millones. Es súper difícil. Los números no siempre van de la mano con los inversionistas. Y cuando uno invierte, invierte a ganador. Muy bien lo dijo Pablo también. Uno no invierte a ya. Con este, por lo menos en nuestro caso. Invertimos ya. Con este puede llegar a 5 millones de facturación. Con estos 3 hago 25. No. Todos. Uno invierte con todos a que esa va a ser la empresa que va a salvar al fondo. Tengo la suerte de poder decir que en el primer fondo que participo, que es Scale Capital, más del 50% de las empresas van impecables. Ojalá que se repita, porque lo que necesitamos no son solo casos de éxito en empresas, sino que en fondos de inversión. Cuando un inversionista tenga un retorno interesante, le va a decir a toda su familia, a todos sus amigos, este weón vale plata. Ponle plata en su fondo de inversión. Y eso cuesta mucho. ¿Y saben qué? Cuesta 30 años modificar un ecosistema. Entonces, cuando ustedes ven que Bruno, que todo el equipo de Koga se está sacando la mugre en los últimos 4 años, viejo, le faltan 10. Ténganle paciencia. Y ustedes que creen que van a sacar su startup y van a hacer un éxito en 2, 3 años, son 7 u 8 promedios. Sin contar los que se van a equivocar. Así que los que tienen 22, 23 años, el promedio de éxito es de 37. Sorry, no les quería echar a perder el día. Bueno, esto es un poco lo que está pasando. Esta presentación que hay a disposición de ustedes, esto es un resumen. Por favor, síganme en Twitter, en Marcelo Díaz B. Y antes de irme, les quiero hacer algunos comentarios. Alan, se tomó todo el tiempo el mundo y los chilenos somos buenos para hablar. Por lo menos los que invitaste. Les voy a hacer algunas recomendaciones y voy a ir cortito. Algunas ya las dije. César Rodrigo Herrera, ¿quién es? ¿Nadie? ¿No está acá? Bueno, es un nuevo suscriptor que tengo en Entreprendidos. Ya, a ver. La actitud del emprendedor, cuando les digan, este es un experto, no sé qué, escápense de esa persona. Yo prefiero el concepto de especialista. Un especialista, ¿cuál es la diferencia con el experto? El especialista, fin del tiempo, el especialista sigue aprendiendo, sigue investigando, sigue leyendo. El experto dice, ah, listo, soy experto. Hasta aquí llegué. La diferencia entre fixed mind y el que quiere seguir aprendiendo. Ustedes júntense con especialistas. La diferencia entre un profesional y un amateur es que el amateur va a tocar el instrumento hasta que le salga bien. El profesional va a tocar hasta que nunca le salga mal. Júntense con gente que sea especialista en ciertos temas. Ojalá subanlo a su advisory board si es que necesitan. Y siempre, siempre, siempre sean humildes. Por muy bien que les vaya, de verdad, aunque tengan todos los millones del mundo, no se crean el cuento. Nosotros tenemos un dicho en Chile que es muy ordinario que dice que uno se tira los pedos arriba del culo. Perdón, es muy ordinario. Pero ustedes lo que tienen que hacer es siempre ayudar a todo el mundo. Ustedes son los mejores mentores que va a tener Paraguay en los próximos 20 años con su fracaso. Y lo tienen que interiorizar. Me pasa mucho con ejecutivos de grandes compañías que no atienden a emprendedores. Ese tipo se merece un palazo en la cara. Porque si algún día él quiere emprender le va a pasar lo mismo. Y se va a encontrar con ese cabro de 20, 30 años que disfruta mandando emprendedores de vuelta para su casa. Ayúdenlo. Si ustedes están en esa posición, ayúdenlo. La verdad, háganle entender que trabajar con emprendimientos lo va a hacer, va a hacer que el país también crezca. Bueno, ya les dije, cuando tengan un equipo, en ese equipo tienen que tener alguien que sea técnico. Si yo voy a invertir para que ustedes manden a hacer el desarrollo del software o el desarrollo de la fórmula o lo que sea a un tercero, mi dinero está siendo la utilidad de un tercero. Y además, sus emprendimientos son animales vivos que cambian todos los días. Por lo tanto, sí o sí tienen que tener un técnico experto en la materia dentro del equipo. ¿Saben cuál es su mayor competencia? El status quo. Que sus clientes, sus usuarios sigan haciendo lo mismo que hacen hoy sin ustedes. Esa es su competencia. No es Google, no es IBM, no es el banco en la esquina. Es que sigan haciendo lo mismo. Por lo tanto, demuéstrenle al inversionista, ojalá con una factura, cómo lograron romper ese status quo. Ya les dije lo de la red de seguridad. Ah, algunos libros para leer. Tienen que aprenderse el lenguaje de la inversión. Si yo les hago dos o tres preguntas y no saben la respuesta, quedan como idiotas. No puede pasar. Es decir, si ustedes son expertos en algo y me vienen a pichar que son expertos en XX y yo les hago preguntas sobre eso y no lo saben, no puede ser. Si yo les hago preguntas sobre gobierno corporativo, inversión, o cláusulas que no tienen idea, está súper bien. No hay problema, no pueden saberlo todo. Pero por lo menos sobre lo que me están diciendo que son especialistas, tienen que ser especialistas y me tienen que dar cátedra. Todo lo que tienen, y con esto termino, es el porcentaje de su empresa. Cuando nace una empresa, el 100% es de ustedes. No lo regalen. Es lo más importante que les quiero dejar hoy día. No lo regalen. Pero tampoco sean egoístas. Porque es mejor tener el 1% de algo que es gigantesco que el 100% de algo que no vale nada. ¿Correcto? Ya, y para leer libros, Venture Deals de Brad Feld, léanselo. No, le estoy preguntando si quieren leerlo. Léanselo. De verdad. Start With Why de Simon Sinek. Amo ese libro. Cuando hagan las cosas, háganlas de corazón. No solamente porque creen que van a ganar plata en los próximos tres años con eso. Porque cuando las cosas anden mal, van a botar toda la basura. Si realmente les importa lo que están haciendo, van a seguir adelante. Yo creo que me gusta mucho de Alec Ross, que se llama The Industries of the Future. ¿Para dónde va la cosa? Quizá en Paraguay eso llegue en 20 años más o en Chile también. Pero por lo menos tengan claro que se viene una ola y que se llama trabajo colaborativo. Y tienen que subirse en eso. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.